El poder del trébol de cuatro hojas. Gracias por ver. Gracias por divulgar. Comenzamos. El trébol no es algo que buscamos, es algo que nos envían. Quien quiera recibirlo puede solicitarlo a la maestra ascendida Kuan Yin. Ella es muy detallista y le encanta que uno le pida regalos. ¿Por qué es mágico el trébol de cuatro hojas? Porque es un símbolo de Dios. El código sagrado del arcángel Uriel es el 4. ¿Creen que esto es casual? Cuando reciban el trébol empezarán a ver las bendiciones y las sincronías. Yo lo recibí en el año 2012 de una maestra de luz de sus propias manos. Y no me han faltado consuelos y bendiciones en todos los aspectos de mi vida. Ahora hablaremos del relato de Michel. Es una experiencia personal que les vamos a contar. Hace unos años le salió a Michel una guardia en el hospital universitario de Caracas. Estaba cansada, dice, y bajé a tomar un café. Pero antes me pusieron en la mente un trébol de cuatro hojas. Yo oí algo como un regalo, algo así. Realmente estaba tan cansada que no hice mucho caso de la inspiración. Cuando bajé, fui a buscar mi café. Y fui a lo que supuestamente sería un jardín, pero era más tierra que jardín. Y de repente algo me brilló y fijé mi atención en ello. No lo podía creer. Realmente era un trébol de cuatro hojas. Con el amor acepté este hermoso regalo. Me subió la energía de inmediato. Aparecer un trébol de cuatro hojas en medio solo de la tierra era magia pura. Contarlo era difícil. Solo a los míos, pero yo sabía en mi interior lo que significaba haberlo recibido. Aún doy gracias por hacerme merecedora de tan hermoso regalo. Hasta aquí el relato de Michel. Conclusión. Más allá de la dualidad, hay otra realidad. Constantemente los seres de luz están tratando de llamarnos la atención de muchas formas. Nos están invitando a salir de las profundidades del fracaso para mostrarnos un horizonte nuevo, otras posibilidades, otros caminos que nunca hubiésemos sospechado por nosotros mismos, nosotras mismas. Si hacemos caso a las señales, nuestra vida será más llevadera y más feliz. Experimentaremos libertad. Al elevar nuestra vibración, ingresaremos en otra frecuencia que va dejando atrás relaciones incómodas, opresión, pobreza, confusión e injusticia. Mensaje recibido por José Gabriel Uribe Agesta. Gracias por ver. Gracias por divulgar.